Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva y elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante Y con tú, sin maleante Muy pero muy buenas tardes, estamos de vuelta, es el octavo, noveno programa No recuerdo cuál es, yo si llevo la cuenta ahí atrás de cámara Ya está, estamos perdidos ¿Cómo hace para traer todo eso en moto? No sé, sé que anda con un montón de cosas, viste esas motitos de la India Que es la motito chiquitita y lleva todos unos bártulos para tres metros para arriba ¿Te acuerdas la serie Kung Fu? Sí ¿Wan Chang Kane? Viste que venía con todo cargado Bueno, es de Juan Chang Kane en moto Pero con pelo Sí, sí, un pelo de un solo lado tiene, de los dos no tiene Es cierto, de un solo lado y morocho, así, bien savage, bien rocker Mucha onda Bueno, a ver, no es una ilusión óptica, gente No están viendo No, no es, ella no es Agostina Ella es Nuria Blanco Lo que pasa es que Agostina dice que cuando viene ella, ella no quiere venir Le tiene celos, le tendrá envidia Nada que ver Será más que ella, menos que ella No, nada que ver Cosas de mujeres Que va a haber, va a haber una mesa femenina hoy Hoy vamos a tener nuestra mesa femenina Vamos a hablar de nuestras cosas, vamos a hablar de ellos Pero básicamente vamos a defender Vamos a defendernos entre nosotras Ahora vi que trajiste dos amigas, dos chicas Infertantes Dos rubias preciosas, exitosas Y en pleno debate vamos a estar mostrando lo que somos las mujeres Yo vuelvo a decir en cámara algo A ver Yo vuelvo a decir en cámara algo Vos dijiste, si me traes chicas que sean rubias porque morochas soy yo sola No lo dije, pero está bueno ser una morocha dentro de tantas rubias Y eso va a ser un poquito lo que vamos a hablar Las mujeres piden igualdad de condiciones Piden igualdad que el hombre la respetemos Pero las que más se barrean son entre ustedes En realidad no es que nos bardeamos Sino que opinamos Opinamos así con pasión Ya sea hacia los hombres o hacia las mujeres Y hay muchas cosas tan caldeadas en este tiempo que son de mujeres Te doy un solo detalle Venía Aldo caminando el otro día Venía Aldo caminando y pasa una rubia con un jean blanco ¿Qué hizo Aldo? Aldo es el fotógrafo nuestro Aldo agarró, se dio vuelta y le miró la cola Sí ¿Está mal? Depende, depende La miró, la miró Ahora, ¿qué hubiesen hecho una mujer? Si pasa una chica con un jean blanco Va y le mira Che, ese lo compró en once Che, ese es barato Ese es la temporada pasada Uy, le queda mal Uy, tiene celulitis No Se recritican ustedes No, eso es un estereotipo Se recritican Es un estereotipo Al contrario El hombre le miramos el culo Sí, y nosotros también miramos el culo No, la crítica Tiene celulitis, ese queda caído Mirá, es tiro alto, tiro bajo Le queda mal Ah, ese estaba en oferta Lo compró en una feria americana Ay, ¿qué habrá hecho para tener ese que es caro? Lo pagó con honra De todo se dice ustedes No En realidad nosotros lo que hacemos es opinar Pero básicamente hoy en día Y esto lo pueden decir muchas amigas Muchas chicas Ahora lo que vamos a debatir Es que No es todo tan así como dicen No nos encasillemos O sea, no nos encasillemos Es gorda, fea, flaca No Es empecemos a A querernos más Y cuando vemos a una chica Que tiene celulitis Y es feliz Che Está No, tiene celulitis, ok Pero mirá que feliz que es Yo quiero ser igual ¿Por qué no puedo? Eso es lo que estamos diciendo Si el hombre Si el hombre está con muchas mujeres Ajá ¿Qué se dice de ese hombre? Que es un winner Y si una mujer está con muchos hombres ¿Qué se dice de esa mujer? Lamentablemente se dice que es una trola Bueno, vamos a pasar un video hoy En uno de los bloques Lo vas a presentar vos Hace unos días atrás Una semana atrás Hubo un caso en Corrientes De cuatro chicas chaqueñas La historia es así Unos motoqueros Diecisiete motoqueros Casados con familia Alquilaron una quinta En Corrientes E invitan Van solos Sin sus esposas Invitan a unas chicas Iban a pescar Iban a pescar Iban Invitan a unas chicas A esa casa quinta famosa Que alquilan el fin de semana Y dentro de la casa quinta esa Pasaron un montón de cosas Eran los nenes con los nenes Las nenas con la nena Todos juntos Un amontonamiento de gente ¿Era la idea de que al principio Iba a hacer nenes con nenes? No sé cómo era la historia Pasó de todo en eso El tema es que hubo videos Tipo festichola Sí Y uno de esos videitos Por error Cayó en vez de en el grupo de whatsapp De ellos En el celular de la esposa de uno ¿Por error? ¿Seguro que es por error? Pasó Cuando llegaron Cuando llegaron Todos los hombres Tenían los bolsos en la puerta de la casa Y el día lunes En un juzgado de San Espeña Chaco Se divorciaron 17 familias Entonces Esas son las consecuencias que ocurren Por eso te preguntaba ¿Qué pasa cuando hace una chica? Y un poco ¿Está mal eso? No No sé si está mal o bien Lo quisieron hacer No importa si se querían divertir o no Vamos a tocar el tema En el living final Entre todos Lo que estaba hablando recién ¿Por qué se bardean más las mujeres y los hombres? Es un tema sensible Las mujeres son las mujeres Que los hombres son las mujeres En realidad es un tema sensible Porque al hombre le decís ¿Te gusta? ¿Sí o no? A la mujer le decís ¿Te gusta? Sí Me parece que esto te va bien con esto O con lo otro Creo que es una cuestión de Ya está el pela chupando Tomando cerveza Ahí estamos Ya está detrás de cámara Comiendo maní Las mujeres estamos pensando Que vamos a debatir No, no quiero pochoclo ¿Querés pochoclo? No, todavía no Mirá lo que tiene la magia de la televisión No, yo quiero la cerveza Aparece el pochoclo Ahí va ¿Quieres pochoclo? No, bueno, dejar Tomá, tomá Para después Tomá, para después Para después Bueno, me quiero poner serio Me quiero poner serio Con esta cara ¿Qué que ve? Oiga, amigo Me quiero poner serio Tuvimos un acontecimiento Que parecía un simple piedrazo Y realmente de piedrazo Llegó a ser la Argentina Vergüenza nacional en el mundo entero Sí, damos vergüenza Damos vergüenza como país Damos vergüenza como sociedad Damos vergüenza ante el mundo No puede ser que esté pasando lo que está pasando No puede ser que la seguridad no pueda controlar un hincha Yo recuerdo Y vamos a tener una nota en uno de los bloques Que va a venir Pablito Zaglur Que es comentarista deportivo Él es de la prensa de Boca Es comentarista deportivo Trabajó conmigo en radio En la televisión de radio Cuando estábamos en radio Es muy interesante Todo empezó con un piedrazo Y eso hoy por hoy No se sabe si un partido Que tendría que ser una fiesta Tendría que ser una fiesta deportiva Tendría que ser algo Donde la familia vaya a decir Qué lindo lo que está pasando Cuántos goles hace este Cuántos goles hace el otro Ganó uno, ganó el otro Una celebración Recuerden que es una fiesta Es un deporte No es la guerra Y se transformó En esto que fue Caótico, patético Esto que realmente Nenes con petardos Si yo te tengo que decir algo Te digo Me da asco O sea, lo que pasó Me dio asco Me dio sinceramente algo Lo que vos decís Una mamá poniéndole petardos Poniéndole bengalas En la cintura a un nene Me hacía acordar A las cosas estas No sé De Medio Oriente Que los chicos Que se me molaban O sea, una cosa rarísima O sea, esa madre No piensa que si hace calor Mataba al hijo No pensó No pensó No pensó Esas cosas raras Pero todo esto Saben qué es Esto es plata Esto es plata Esto es política Está mezclada La peor hinchada De fútbol mundial Eran los hooligans En Inglaterra Históricamente Históricamente Era donde hubo muertes Mataban gente Porque sí Pateaban cabezas Han jugado con cuerpos En la tribuna De gente que ellos mismos Mataron Eran los tipos Totalmente agresivos Porque había droga Había alcohol Había un montón De cosas de ellas No muchos años atrás Hubo una entidad Que los disolvió Hoy las canchas De Inglaterra No tienen alambrado Las hinchadas Están juntas Se saludan Se felicitan Se aplauden A esa persona Cuando la ley De hinchadas Que todavía No salió En diputados Ni en senadores Todavía no salió En diputados Ni en senadores Y recuerden algo Acá están diciendo Que Metiéndome en política Que los tres poderes Los tiene Hoy por hoy Cambiemos Tiene La nación Tiene la ciudad Y tienen La provincia Pero en el senado La mayoría Esca Eso también juega Un poquito en contra Entonces A lo que voy es Cuando vino esta gente A decir Che ¿Se puede arreglar Todo esto? Para que vivamos En paz Las hinchadas El fútbol Para que vivan en paz Dijo una sola cosa En Argentina No se puede arreglar Porque lamentablemente Está la política No quieren Vos imaginate ¿Quién maneja La barra brava De Albois? De Lía ¿Quién maneja La barra brava De River? La gente De Sudamérica ¿Quién maneja La barra brava De Boca? Macri Con Angelisi ¿Quién maneja La barra brava De La Ferrer? Megario Es la intendenta De La Matanza O sea Cuando está metida La política Y usan A las hinchadas Para levantar votos Para recaudar esto Para recaudar esto Es imposible Defenderse Yo recuerdo Hace muchos años atrás Cuando un jugador De fútbol Iba con el bolsito Porque trabajaba En una carnicería Trabajaba En una fábrica De zapatos En una curtiembre Iba Jugaba la pelota Un domingo En el potrero Jugaba la pelota Un domingo No, no Era fútbol profesional Jugaba la pelota Y se iba sin cobrar O le daban un manguito ¿Por qué? Porque iba por la camiseta Iba por la pasión Hoy los jugadores de fútbol No le importa En qué equipo juegan Le importa Ganar cada vez más Cada vez más Cada vez más Recuerdo Hace mucho Poco tiempo atrás Yo soy grande Yo tengo 52 años Me acuerdo cuando al fútbol Ibas a la cancha Y los partidos Se jugaban los domingos A las 17 horas Sí Todos los partidos Eran a la misma hora Y vos ibas Había tribunas femeninas Había tribuna para chicos Ibas con la familia Con la canasta ¿Te acordás? Ibas con comida Ibas con gaseosas Ibas a disfrutar Un partido de fútbol Hoy no se puede hacer más Eso Ni siquiera puede jugar Un equipo en su propia cancha No Porque acá Lo que pasó fue La rivalidad De un equipo por otro Entonces ¿Hay solución a esto? Yo me hago cargo De lo que digo La única solución Que hay en este país Es parar el fútbol Por un año Por un año Que no haya más fútbol Pero tampoco es el fútbol Es que no hay más fútbol Es que no hay más fútbol Hoy no podés pagar 500 pesos para ver un partido No, pero hay una problemática social Hoy no podés pagar Cosas para ver No podés pagar lo que se hace No podés decir El otro día vi que hubo gente Que fue a la cancha de River Que fue con sus hijos A una fiesta Y que al otro día Cuando se volvió a hacer el partido No, ni en pedo voy con mi hijo Tengo miedo El mismo sábado No hubiera ido Por precaución Y eso es lamentable Porque vos decís Bueno, justamente Yo voy a festejar O perder O lo que sea Pero voy a ir a celebrar un día Que es una final muy esperada Históricamente Todo lo que vos quieras Pero ir Con el miedo de decir Voy con mi familia No Prefiero ir yo sola Y no, tampoco Porque la cuestión es De todo eso De todo eso se va a tratar El programa de hoy Y me quiero despedir Del primer bloque Con una sola cosa Picante viene del programa Pero primero Me voy con algo Muy picante todavía ¿Más picante? Muy picante todavía ¿Viste que están saliendo Los DNI Sin sexo? Sí ¿Ya están saliendo O era una propuesta? No, ya están saliendo Ya salió en Rosario En algunos lugares más Que el DNI no tenga sexo Sí Muchos están de acuerdo Y muchos dicen Qué bueno eso Los DNI van a salir sin sexo Hay igualdad de derechos Hay igualdad de cosas No discriminación No discriminamos al gay ¿Vos sabías que te están cagando? ¿Por qué? Porque si vos sos mujer La jubilación Es cinco años Antes del hombre Sí ¿Qué significa? Que al no tener sexo El documento A la mujer Le están cagando Cinco años de jubilación Chau Vamos al próximo bloque Nos vemos ¡Gracias! 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 Seguimos con Atrevidos en el aire Y esta sonrisa la tengo dibujada en la cara ¿Por qué? Porque me quedé sola Me siento como la chiquile gran Estoy acá sentada en la mesa Ahora voy a presentar a dos bombas rubias Vamos a formar el sindicato femenino Porque no hay más hombres Ahora estamos nosotras las mujeres Vamos a presentarlas a ellas Bueno, en realidad ellas tienen voz y voto Y se pueden presentar perfectamente sola Y no hay mejor que una para presentarse Ella es Nathalie Y nos va a estar contando ¿A qué te dedicas? Mil cosas Ya estuvimos charlando Ya estuvimos viendo Contanos ¿Qué tal? Mi nombre es Natalia Me dicen Nathalie Soy Santa Cruz Caleta Olivia Me dedico a hacer campañas de moda Soy realizadora de cine y televisión Y a su vez Tengo un templo de magia Donde hay tarot Y hago reiki Mira qué lindo Qué interesante Y por otro lado Tenemos a Melanie Contanos Preséntate Bueno, yo soy estudiante Terminé la escuela la semana pasada No me llevo ninguna materia ¿Secundario? Sí Ay, qué envidia 18 18 años Allá, corten, corten todo Acá es mujeres No, no es una nena, no es nada Es una mujer Y encima en formación Así que dale, seguimos No desvuelas Bueno, terminé la escuela El año que viene voy a estudiar abogacía Me encanta Y paralelamente Estudio teatro Desde que tengo 8 años Hace un montón Sí, un montón Desde que soy chiquita En realidad me encanta Siempre Me agarraba los tacos de mi mamá Me pintaba Y empezaba a actuar sola en mi casa Y aparte también estuviste por comedia musical Estudié comedia musical Sí Hice varios desfiles Ah, mirá que divina Sí, sos divina Así que por ese lado siempre Bueno, chicas Vamos a hacer una pregunta atrevida y picante Estaba viralizándose por las redes un video Una historia sobre unas chicas del Chaco Motoqueros 17 parejas 17 hombres casados Bueno, ustedes ya saben cómo es el asunto ¿Qué opinan ustedes? ¿Poliamor, no poliamor? Yo defiendo bastante la mujer Me parece una falta de respeto por parte del hombre Pero entiendo que se desarmaron 17 familias Que ya estaban desarmadas Entonces, es como Yo tengo una cabeza muy abierta Entonces, es como que entiendo que el hombre necesita libertad Y que la mujer convencional que viene de antes Tiene su estructura de Quiere tener a su marido en su casa En sus hijos Y toda esa estabilidad Entonces, encontrarte de golpe Que te dicen que vas a hacer algo con tus amigos Y que viene un video Y vos estás con los pelos capas, con los rulos Con tus nenes ¿Qué vas a hacer? No, obvio Es una situación extrema Es una falta de respeto total A mí me parece que Yo coincido con vos A mí me parece que El tema de El engaño Una, como una de las chicas dijo Una puede hacer con su culo lo que quiere Ya sea hombre o mujer Hagan lo que quieran Pero a mí me parece que hay ciertos límites Que son el engaño Que es el daño hacia el otro A mí me parece que Si hubiera cambiado totalmente de contexto Si hubieran sido 17 pibes Grandes, chicos Lo que sea Que no tenían compromisos O que si tenían compromisos Que sea consensuado con sus parejas Entonces ahí si estamos hablando de poliamor Pero en este caso Hubo engaños Una Como siempre dicen que los hombres Nosotras nos sacamos el cuero Y esas cosas En realidad nosotras somos muy apasionadas Al hablar mucho más que los hombres Los hombres si son apasionados Pero nosotras entramos Somos muy sensibles Somos muy intensas Somos muy guerreras Y hablamos de muchas cosas más Pero vos le debes respeto a tu mujer Y como mujer Controlar la situación del hombre Si hoy a través de la mano Tienen todo Necesito un video Se lo piden a un amigo Las redes sociales Necesito tal cosa Me suyo Necesito tal otra Estoy Entonces ese mundo Vos no lo podés manejar Si podés ser fiel a vos Y tener una charla Con la otra persona Haciéndole sentir El respeto Claro La manera De respeto Totalmente O lo que habíamos dicho El poliamor Esto que tanto se está diciendo hoy en día El poliamor Tienes que tener una cabeza muy abierta Y tu sentimiento Tiene que estar en eje Y él tiene que ser consensuado Totalmente Si no Yo no estoy a favor del poliamor La que puede atravesarlo Y puede transcender Desde ese lado La felicito Yo tampoco puedo Yo no podría Tengo un montón de amigas Que son poliamor Y la verdad es que tenés que llegar A hablar del amor De una manera De otra manera De la que estamos ¿Cómo se hace si te llega ese amor Y que te encanta? Y no lo podés atajar Y tenerlo ahí Sabés que va a mirar otras cosas Y que sea Es natural Somos seres humanos Tenemos energía Nos atraemos desde ese lado Y porque él mire O quiera tocar O lo que fuese Tenemos un niño dentro Entonces no lo podés Controlar Y tampoco atajar Tal cual Hay que dejarlo ser Y observarlo Y caminar Y vos ser segura De lo que querés Y respetar su naturaleza Y ser segura No La naturaleza del amor Y empoderarte Y empoderarte Para tomar la decisión De decir Estoy con él No estoy O te dejo libre Y seguir tu camino Tal cual Totalmente Sí, sí, sí Es tal cual Es así Ay, chicas Esto es un tema Bastante profundo A mí me encanta A mí me encanta Hablar de estas cosas Porque cada cual Tenemos como una mirada En cierta manera Diferente Porque también Nos componemos De nuestras vivencias Y nuestras relaciones Pasadas Presentes También futuras Entonces hablar De ese tipo de cosas Es como Poner en un mismo campo Algo que tiene Un montón de contrastes Entonces lo puedes decir Pero no hay que agredirnos Ni tampoco descalificar Y agredir a la mujer Ni de nada Es Es un ser humano Somos imagen y semejanza Sos hermosa ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué te ocurre tal cosa? Descubrilo Habla con tus amigas Busca un lugar Está con tu mamá Fijate de dónde nace Ese sentimiento Nos estamos sanando Que años anteriores Es una sanación Desde adentro hacia afuera Sí La visión era Entre las mujeres Se golpean Se dan con un caño Pero últimamente Desde hace un tiempo Hasta ahora La agresión es la falta De lo que vos te infal... No incorporaste en vos Si vos le estás diciendo Algo a esa persona Quiere decir que falta en vos Entonces la tenés Proyectás en el otro Lo que te pasa a vos Totalmente Pero nos estamos empoderando Nos estamos empoderando Y sanando entre todas Nos tenemos que cuidar mucho Tal cual Mucha violencia también Entonces ¿Cómo puede ser la violencia De la chica esta Que pasó en María Lucía O que fue violada Asesinada Y los tres Y solamente le dieron Ocho años de cárcel Por dróganos Un desastre Pero bueno Hoy tratemos de ir Al disfrute Tratemos de estar acá Entre nosotras Sanándonos Disfrutando Que es nuestra mesa Sola sin ellos Pero bueno Chicas Vamos a tener que Volver con ellos Porque ellos también Forman parte de nosotras Así que bueno Hay que incorporarlos Es parte del sentir Fluir Ya son parte nuestra Totalmente A nosotras nos encanta Es amor Nosotros creamos Seres humanos Tal cual Y aparte nos encanta Tenerlos Pero bueno Nos vemos en el Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto bloque Ya no me acuerdo Pero no me importa Porque bueno Seguimos con ustedes En el próximo bloque Bueno Muy buenas tardes Seguimos Seguimos En el bloque Número 2 De Atrevidos en el aire Estoy Lo conozco hace años Años Lo conozco un amigo Es el dueño de Nova Nova Argentina Nova Show Nova Espectáculo Mario Casalongne Se vino del Chaco Pero nunca viene solo Mirá quien trajo Ustedes saben quienes son Mayra y Melina Mayra y Melina Los ubico en el mundo Mayra y Melina Son las dos chicas Que se enfiestaron Con una gente En una quinta del Chaco Y por culpa De estas dos Una más torranda Que la otra Hicieron que se separen Los maridos 17 maridos Esta 17 maridos separaron Esta calladita Así Se parece Tiquidita Como la ves Puso un título A las redes sociales Que decía Lo que digan de mi No me importa Me chupo a huevo Yo hago con mi culo Estar Hombre con hombre Lo ajeno Como dice la frase De Facebook Estar todo a huevo Lo prohibido Se vuelve tentador Había una película Que se llamaba Las rompebodas Nosotros somos Las rompebares Ya nos apodaron Y Nos sentimos poderosos Cuando hicieron eso Esta fiesta Es la única que hicieron Cuando han hecho bares Esta es la única Que se hizo viral ¿Por qué se hizo viral? ¿Quién mandó al frente a quién? Era uno de los chicos Que filmó el video ¿Cuántos hombres eran En esa fiesta? Eran 17 ¿Y chicas? 4 4 ¿Para dos? ¿Por qué no aparecen? Porque no Son tíneos Ustedes esto lo hicieron Viste como decimos en la prensa Ay no sé quién los subió O los mandaron a subir ustedes No, no, no Los subieron Y bueno Hicieron escrachar El que los subió Los salieron Bata, bata, bata Muestra a los productores ¿Por qué las tienen que contratar? ¿Cuál es tu talento oculto? Sí Saquemos una bata Bata al piso Ahí está Mira tiene besitos Estos son los famosos besitos Me parece que ¿Tienes redes sociales? Me parece Perdón Mike Me parece que en la orgía de corriente Quedaron algunos labios marcados Que no son de hombre Son de puta ¿A la cámara? No, no, no Hay un cuarto besito Ah sí Hay un cuarto Ay bueno A la cámara Tu insta A tus redes sociales Así la gente te sigue Ay sí Pero es el que se le escribió No, no le escribo Es Mainela Instagram y Twitter M-A-H-Y-L-A ¿El tuyo? O sea Mainel Paredes Arroba Mainel Paredes Si te buscan ¿Cuántos sigues tenés? Exactamente 11.000 Bueno Ahora vas a tener Después de esta nota 30.000 ¿Vos vas a seguir en esa? Bueno Después de esta nota Vas a tener igual que ella Estamos igual Marito Mil gracias Esta es una nota de color Esto se llama Atrevidos en el aire Siempre Como digo yo Claudio Amal Está a full En el lugar que siempre Hay que estar Hasta luego Espero que se hayan divertido Con esta gran nota De Mario Casalovne Nova Argentina Nova Show Nova Espectáculo Arroba Nova Guión Bajo Argentina Sigan todos este portal Que trae suerte Y ojo Para terminar Que Chaco acuerde Chao Chao Bueno acá estamos En el segundo bloque De Atrevidos en el aire Una princesa de lujo Por un lado Javi Amigo de la casa Amigo de siempre Columnista Comentarista El lujo es para mí Él es el Donde está Wallis Están todos los programas Y mi amigo Mi amigo personal Yo le voy a contar Un poquito Quien es él Él es el dueño De Céntrica Moda Uno de los mejores lugares De ropa femenina De flores Profesor de tenis Pero hoy vino por algo Que es Porque él está en la prensa De Boca Exactamente Nada más y nada menos Una agrupación aparte De Boca Que es Partidaria De Boca Partidaria Pablo Tengo una pregunta Hay una Para cortar El mosquito Es muy bueno Igual está lleno Me voy a la nube Con el mosquito Con la rata Acá estamos Segundo bloque De Atrevidos en el aire Javi Burt Ya lo conocen Amigo Hasta siempre Les podemos opinar Un montón de cosas Del programa de hoy Con gusto Pero Pablito Sagrur Fue compañero mío En los comienzos Atrevidos en el aire Cuando estábamos allá Por las radios Radios digitales Un montón de radios Que fuimos pasando Él es profesor de tenis Tiene local de ropa Céntrica Moda En flores Pero viene a hablar acá De Boca Vos estás en la comisión directiva En la parte de Boca partidaria Que es una agrupación En la prensa De Boca partidaria En la parte Es periodista deportivo Columnista deportivo Comentarista deportivo Roba por lo que puede robar Lo que venga Todo un poco Todo hay que hacer Para vivir Yo te voy a hacer una preguntita Muy suave A ver Para empezar Vamos a empezar suave ¿Hay una orden de Macri Angelisi Que pierda los puntos Boca Porque si Boca Llega a salir de la Argentina Es un desprestigio para Macri? Menos mal que suave Arrancó bien Arrancamos suave Arrancamos suave Arrancamos suave Una bomba Bueno ya para Para el presidente de la nación Ya todo este escenario es malo Ya todo este escenario es malo Y ya le hace una mala propaganda Más allá de la parte política En la parte deportiva ya Es como que A Macri ya se le fue de las manos el tema Y es como que ya no Él no puede resolver nada Y seguro Todo lo que está pasando ahora Ya él Está apartado de todo esto Y En lo que O sea está desbordado Desde el momento en que ya Llamó a Donofrio Para decirle Que el partido Hay que jugarlo en cancha de River Que él le da toda la seguridad Y se sabe que este partido En la Argentina No se va a poder jugar Ahora Si bien esto Ubiquemos en el mapa Si bien esto comenzó por un piedrazo Uno Varios Varios piedrazos Varios piedrazos de River a un micro Ya Digamos que eso ya quedó un costado Y ya no importa Ahora si bien Quedó segundo plan Viendo un trasfondo Y ahora la pelea La pelea es económica El producto El partido La revancha Está vendida a Europa En millones Y millones Y millones de dólares Por la Conmebol Y la Conmebol No quiere perder Porque la pagó ya Y porque ya cobró Esos derechos Por parte de Europa Y hay mucho dinero Y en ese dinero Está metido a Conmebol Está metido a River Está metido a la política Y van a presionar Hasta donde puedan Porque el partido Se va a tener que jugar En la China En Qatar Como dijeron hoy En donde sea En donde sea Se va a tener que jugar En la Argentina No se va a poder jugar Porque quedó demostrado Que no se puede Influye mucho La relación de amistad Entre Donofrio Y Domínguez Bueno Influye mucho Desde el año 2015 Que influye mucho Porque todos sabemos Y así como decimos Una cosa Decimos la otra El peso de River En Conmebol Es increíble Porque ¿Qué faltaba el otro día? Que vuelque el micro Y que haya dos muertos Para que sean culpables De algo Si eso es lo que hablábamos No se clausuró la cancha Hoy salió Hoy salió Que allanaron en River Por lo de las entradas Y ahí encontraron culpables Siendo Siendo imparcial Siendo imparcial Porque no nos pongamos Ni arriba ni de boca Porque ya esto es un tema Perdón Esto es un tema Para cualquiera Ahora Acá hubo un tema De la Los barras bravas Las barras bravas de River Los 7 millones de pesos Los 7 millones de pesos Y las 300 entradas Ahora Si no hubiese pasado eso Dijeron Los de River dijeron Bueno Si no entramos nosotros No entra nadie Exacto De ahí viene el tema Ahora Esas entradas Los barras bravas dijeron eso Aclarando que la barra Tiene camiseta de fútbol Como nosotros Pero lo que voy es Esas entradas Las emite River Para vender O sea que Esas entradas ¿Quién las dio? Y las da River Pero lo que pasa Que es lo que pasa siempre Ningún dirigente Te va a reconocer eso Porque No, no, no Iría automáticamente preso Exactamente Y no Y más allá de eso En el momento en que yo Como dirigente Te nombro a vos Como barra Que te di algo Es imposible Yo creo que Es como legalizar A los barras bravas Es imposible Entonces eso Es que es el problema Es el problema De las barras en la Argentina Ahora todo esto Por esos 7 millones Que hablaba Claudito Las 300 entradas 300 entradas Que son fortuna Porque las podés revender A 140 mil pesos Impresionante Se han vendido A 240 mil pesos 180 mil pesos Y la gente No fue al partido Ahora se quiere Cortar Ese es otro punto Lo que quieren O sea Esos 7 millones de pesos Para la Conmebol Para el fútbol mundial La transmisión de Europa No es nada Lo deben querer matar A esos barras bravas Que hicieron Tanto quilombo Por 7 millones de pesos Que no es nada No es nada Si yo te digo la cifra Que vas a decir Este está hablando Está tirando cualquiera Si yo te digo la cifra Que conmebol En de Europa El partido Vos decís Seguro que se tiene que jugar Y de ahí viene la presión Y de ahí Infantino Ya mandó a decir Que el partido Se tiene que jugar 300 millones Tengo una pregunta Tengo una pregunta Vos sí que sos fanático de Boca Y una pregunta Justamente a un fanático de Boca Si Estas presiones Que están de un lado De otro Y son presiones muy fuertes Yo me imagino Que el momento que pasa Don Ofrio Y Angelisi Adentro de la Conmebol Es fuerte Suponete que gana O pierde Boca Boca decide no jugar Y pierde ¿Qué pierde ahí? No te hablo de fútbol ¿Qué pierde Boca Perdiendo este partido? No, pero si te contesto Vas a decir Bueno, vos lo hablás Como fanático de Boca La realidad es que Es muy probable En un 80% Que el fallo salga En contra de Boca Porque va a salir En contra de Boca Boca va a apelar al TAS Y puede demorar unos meses Lo que puede llegar a pasar Es que a Boca Lo sancione conmebol Por 10 años De esa afilación Eso no va a pasar Otra pregunta Aparte Otra pregunta Hablando de una Conmebol paralela Si a Boca Lo sancione Te hago otra pregunta Te hago otra pregunta Te hago otra pregunta Más fuerte El hecho de perder Boca ¿Pueden llegar a estar contentos Los hinchas de Boca Que se sacan a Angelisi de encima? Hoy Angelisi Hay de todo un poco Hay de todo un poco Porque mirá Si esta jugada Le sale bien a Angelisi Queda en la historia de Boca ¿Y si no? Y hoy por hoy Angelisi No creo que sea reelecto No lo va a hacer Porque no puede Pero aparte de eso No está bien visto Por el hincha de Boca Perdón Igual yo soy de Albois Pero tengo cierto fanatismo Viene antecedentes de días anteriores Con el ligo con el partido Y ahora vamos a hablar Tengo cierto fanatismo por Boca Yo como hincha de Albois Si a Albois le pasara lo mismo O a Boca Yo quisiera que el partido Se jugara igual Y obvio En cualquier cancha El hincha de Boca Quiere jugar y ganarlo En la cancha de arriba Y darle la vuelta en la cara Eso no hay duda Ahora ¿Quién tuvo la culpa De que no se juegue? Boca fue a jugar el partido Boca no es que no fue Boca fue a jugar el partido Y no pudo entrar al club Estando dentro del club También hubo disturio Entonces No, aparte las agresiones Fueron a los jugadores Perdóname Vos que sos de Albois ¿Qué pasó con la cancha de Albois? Nos clausuraron Por un año a la cancha Y no podemos ir Por un año A ver La cancha de Boca La clausuraron también Porque el otro día Que ya le abrieron las puertas Está bien Porque dicen que fue a 7 cuadras No fue dentro de la cancha Nosotros no fue dentro de la cancha 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 Hago otra pregunta De cosas que yo escucho Por ahí dando vuelta Las entradas Yo tengo esa entrada Soy de River Tengo esa entrada Y voy a Paraguay Si se juega en Paraguay ¿Puedo entrar con esa entrada? Supuestamente River Tiene que reorganizar todo Con los Si fueron 60 mil hinchas Y esos 60 mil hinchas Seguramente en una página Les van a decir Bueno, pasa esto, esto y esto El problema va a ser No va a haber público Pero hipotéticamente Hay 66 mil entradas vendidas La cancha de defensores De Chaco Tiene 45 mil entradas Si quedan 20 mil afuera ¿Qué pasa? Es la pregunta que yo hice El domingo Cuando se hablaba todavía Que se podía jugar en Vélez Yo digo, perdón La capacidad de la cancha de Vélez Es de 35 mil hinchas La de River De 60 mil ¿Qué hacemos con los que quedan afuera? Si se juega Se juega sin público Por eso se habla de jugar sin público Y ahora hablan de jugarlo ¿Por qué se habla de Catarroa? Porque lo van a... No se conforman con los 300 palos Quieren venderlo más caro todavía ¿Se puede comer el Estado? Sobre todo la ciudad, Cava Que después lo pagamos nosotros Con los impuestos Que por esa venta de entradas Que hubo una negligencia De la seguridad de Cava Yo como hincha de River Si pagué mi entrada Exacto ¿Le hacemos un juicio al Estado? Lo que pasa es que yo le tengo Que hacer el reclamo a River Le hace el juicio a tu club Y es como que no se lo vas a hacer Yo con mi entrada le doy el reclamo a River No es que se lo haces al gobierno River tiene que responder por mí El tema es después River ¿Cómo va a ser con los socios? ¿Vos le harías un juicio a Racing? Al Estado sí, a Racing no Por eso, pero es lo que te está explicando Una cosa El partido de la final del mundo Se debería jugar en días Vos decís que esto se puede... No, vos hablas del Mundial de Club Claro, del Mundial de Club El Mundial de Club es del 12 de diciembre en adelante Exactamente El tema es que si Boca pretende no presentarse Ninguno de los dos equipos va a poder participar No, de los dos equipos va a poder participar Porque no van a decir que River es campeón Una pregunta deportiva que muchos pasan por alto Una pregunta deportiva que muchos pasan por alto Hoy juega en Mar del Plata River por la Copa Argentina Si gana tendría que jugar la final de la Copa Argentina Que es un paso a la Libertadores El día 6 de diciembre O sea que River tiene que jugar el 6 de diciembre La final de la Copa Argentina Y el 8 la final de la Copa Libertadores ¿Cómo juega dos finales juntas? No, porque ahí se movería el... La Copa Argentina Ese no es el problema Porque vos lo moves El tema es que hoy también está escuchando Una radio partidaria de River Que decían ¿Qué hacemos con nuestros jugadores? Se lesiona un jugador Un jugador que no pueda llegar Y esto es un problema Pero hay otro problema Si River gana la Copa Argentina Tiene que volver a jugar con Boca Una final de Supercopa ¿Dónde la jugamos? Claro Porque Boca ganó el torneo Y River ganaría la Copa Argentina Claro ¿Dónde se juega eso? Porque acá en este país Ni un cumpleaños se puede organizar ¿Dónde jugamos el Boca-River? Lleva a un tema político Lleva a un tema político esto Qué vergüenza Argentina ¿No? En el mundo Y bueno Si vos Si vos pones un noticiero Y ves que hoy No sé si alguien lo vio En el centro Los piqueteros nos dejaban pasar A un patrullero Y a una ambulancia Y ya Te da frío Todo esto Es decir ¿Qué pasa en este país? No tiene solución Yo creo que no tiene solución No Y esto Y esto es una respuesta A lo que está pasando en el fútbol ¿Y cuál es la solución? Si un Boca-River No se puede jugar una final Entonces ya estamos Estamos al horno O sea El hincha de River Te voy a decir una cosa más Las barras de Boca y de River Son amigas Son amigas Acá es un problema De dinero Obvio Obvio Es un problema De las barras bravas Y es un problema De que los políticos No lo quieren solucionar Mirá Mariano Yudica Está hablando siempre En todos los programas de él Es fanático como Pablo Como Pablo Fanático mal de River Y eso es lo que dice Como fan de River Ojalá que no se juegue Ojalá que no se No Y es fan de River Y bueno Lamentablemente yo Como Yo por ejemplo Vos saben muy bien Que yo Tengo mi platea La pago todo el año Voy a la cancha Yo en el 2015 Cuando pasó lo que pasó Yo me quedé en la cancha Hasta la luna de la mañana Esperando saber qué pasaba Sabía que no se iba a jugar ese día Por lo que había pasado Porque los jugadores de River No podían seguir Pero yo siempre pensé Que el partido Se iba a reanudar No se reanudó ¿Por qué? Por un estúpido Que tiró algo Que ese no representa La gente de Boca Tengo una pregunta Tampoco la barra de River Representa al hincha de River Que estuvo Perdón que te interrumpo Estuvo Esto hay que reconocerlo Desde las 2 de la tarde Sentado en el estadio Hasta las 8 de la noche Lo tenían ahí Y la Conmebol Que es una vergüenza Iba diciendo No a las 6 No a las 7 No a las 8 No lo pasamos para mañana ¿Sabés por qué pasaba eso También como El primer partido Que llovía y se suspendió? Porque estaban ganando Fortuna en las transmisiones Bueno igual ese día No se podía jugar Pero eso de que lo van pateando También es por eso Dos preguntas rápidas Bien picantes Bien atrevidas Como se llama el programa Marcelo Tinelli Está tirando A favor De un montón De cosas raras Recordemos Que Marcelo Tinelli Quiso posturarte Como presidente De la AFA Y recordemos Que Tanto Donofrio Como Angelice Patearon en contra De Tinelli O sea que todo lo que Está hablando Tinelli Que tiene un poderío Muy importante en los medios ¿Es porque lo siente O es un poco Una revancha Ahora te la pongo yo Pero mirá No sé lo que vos decís ¿Sabés por qué? Porque a mí me dejó Algo más sorprendente Lo de Marcelo Que Siempre Es anti Boca Por vida Igual Boca Le dio mucho de comer En su programa Exacto Pero hace dos días Que lo está matando La Comebolia River Es más Dijo él Yo no lo podía creer Que le tenían que dar El título a Boca Por eso me extraña No sé a dónde apunta Ahora Porque supuestamente Está favoreciendo Angelisi Con quien tuvo Pablito A la cámara Igual Nos tenemos que ir La próxima semana Si podés La próxima semana Si podés Va a venir Pablo Y vamos a hacer Un mano a mano Boca y River Pero un mano a mano Un mano a mano Bien A esa cámara ¿Qué sería para vos? Metete en Boca Y metete en no Boca Imparcial ¿Qué sería la final de esta? ¿Cómo decís vos Que tendría que ser esta final? ¿Hay que jugarla? ¿Hay que terminarla? ¿Cómo quedaría? Hay a la cámara La realidad La realidad Y sacándose la camiseta Yo quiero jugarla Quiero ganarla Y si no la gano Bueno Hay dos resultados Ganar y perder Como hincha del fútbol que soy Quiero jugarla Quiero jugarla Porque es lo que Nos debemos todo Y no puede ganar la violencia acá El tema es que Lo voy a decir de vuelta En este país Lamentablemente Esta final no se va a poder jugar Si hay que jugarla Hay que jugarla en el exterior Y nos perjudicamos todos El hincha de River Que paga una entrada El hincha de Boca Así que lamentablemente Yo quiero jugarla Y si la pierdo La pierdo en la cancha Si la gano La gano en la cancha Con los botines Para jugar Por pasión No por dinero Ojalá vuelva eso Chau Acá seguimos En Atrevidos en el aire Último bloque Último bloque Qué programita Hoy hablamos Presentamos un video Hablamos de fútbol Lo trajimos a Pablito Sagrú Que nos dijo Que el fútbol es un negocio Yo no lo sabía No sabía No me había dado cuenta Me costaba un poquito Sacarse la camiseta No me había dado cuenta Eso Pela No pueden estar Qué quiere esta No pueden estar sin nosotros Qué quieren estas tres Que quieren hacer un bloque Una mesa femenina Dios mío Ya se grandan Hicimos una mesa femenina Hablamos Pero les faltaba algo Y nos faltaban ustedes Quieren que se los digamos Nos faltaban ustedes Qué harían sin los hombres Qué harías vos sin un hombre Me aburriría Muy bien, eh Qué harías sin un hombre Para que somos juguetes viejos Que te aburriría Ahora y ahora Ahora estoy sin un hombre Ahora estoy sin un hombre Y estoy bien Estoy re bien Así que Muy bien Me hicieron sacar el saco Me entraste en calor Yo estaba ahí atrás Y también Empecé a entrar en calor Pero bueno Ahora hace más calor Pero eso es porque Estaban tomando cerveza Y comiendo pochoclos Por eso entraron Por eso entraron Yo no tomo alcohol Bueno, pochoclos entonces En la avena En la avena se le pone alcohol No lo toma Por el ojo No tomo alcohol No tomo alcohol Bueno, vamos un poco con ustedes dos Nosotros dos Con ustedes dos A ver Con ustedes dos ¿Qué va a pasar el 7 de diciembre Con ustedes dos? No sé Vamos a hacer terapia A las 22, 30 horas Vamos a hacer terapia Pasan tantas cosas Yo te voy a contar una indiscreción Sí No sé si se lo ha dado cuenta Yo le voy a querer dar un beso Y el señor Me va a correr la cara Y me va a poner la mano así Qué tonto que soy, ¿no? Y él me va a hacer así Qué tonto que soy, ¿no? Horrible me va a hacer pasar ese momento Todo eso que están contando ellos Es porque el 7 Viernes 7 de diciembre A las 22, 30 horas Teatro Columbia En el Teatro Columbia Avenida Corrientes 1537 Así es Es la última Sí, última 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 De la año Arroba Rodas Arroba Rodas, ok Los esperamos Es la última función De la casa de la doctora Rodas Están todos invitados La entrada a 250 pesos Búsquennos a todos Y pueden haber promociones Si nos buscan Vamos a hacer el 2x1 Comedia para todas las familias Pagan 2, entra 1 No es así No es así No seas malo Déjame decirte algo Yo tengo un amigo Que es conocido del canal Y creo que es el dueño del canal Que se llama José Fernández Sí Que fue a ver a todas las obras de teatro De toda la gente que él tiene en común Menos la tuya Menos la mía Y dijo Ese viernes Ese viernes último Y dijo Le dolió la pancita Tengo una respuesta para eso Que tenía fiebre Tengo una respuesta para eso Me lo dijo él Me lo dijo anoche Me lo dijo anoche ¿Para qué lo voy a ir a ver al Pela? Si en todos los programas míos está el Pela Pero no es lo mismo Pero también hay todo un elenco Yo lo veo Claro Yo lo veo muchos días Pero también cuando toca A veces lo voy a ver Son dos cosas distintas Mirá, mirá Vení Vení Traélo No saben lo que están Lo que hay detrás de cámara Viniendo Acá está el mozo Muchas gracias Este lindo lugar Y estos lindos tragos A ver Pruebe Yo sí Nos vas a venir a ver el 7 Este bloque se llama Está prometido Está filmado Está filmado Sí Muy bien La otra vez también Este bloque Paren Este bloque ¿Era sorpresa? Paren, paren Este bloque se llama Le cagamos el trago alto Después te compramos otro Después te compramos otro Vos tenés plata Comprá más Sí A ver ¿Qué es un daiquiri? ¿Qué es daiquiri? ¿Qué es? Está bueno A ver Está bueno ¿Cómo se llama el trago? Este se llama Este se llama Es una cagspirinha Hablá, puedes hablar Una cagspirinha No No Paren ¿Tiene leche esto? No, no, no tiene leche Paren, paren Dejá al tinchaco Por favor Sonó medio hot Pero para Esto se llama Esto se llama Quien lo hizo antes Se llamaba Frachetti Agostina Frachetti Que Un minuto de silencio ¿Qué pasó? Un minuto de silencio Murió Frachetti No 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 Un minuto de silencio Paren Paren ¿Qué pasó? Paren No metes la culpa Uno Ya está, ya pasó el minuto Listo Chao Frachetti No viniste Yo me voy a desquitar con este Porque la última vez Hice uno con leche Y no podía tomar Bueno, les comento No, no puede tomar leche Lactosa, lactosa Soy intolerante a la lactosa No se comase con el novio Aclaro Aclaro Se fue al carajo Se fue al carajo Se fue al carajo Bueno, aclaro Estos son uno de los tragos Que tenemos siempre en Wingu Wingu está en las cañitas Baez 358 Tenemos pizza, hamburguesas Hamburguesas de toda índole Unas rabas impresionantes Papas fritas Trago los que quieran Las pizzas 13 cervezas diferentes Cerveza roja Cerveza negra Cerveza rubia Cerveza pelirroja Tiene caramelo Falta la cerveza Falta la cerveza pelada Cerveza pelada Para el próximo programa ¿Te gusta la cerveza? Me encanta la cerveza ¿Y por qué? Negra o rubia ¿Rubia? Le convidí y no quiso Tenía miedo que la pongan pedo Te tengo cara de... Hay una cerveza que se la estoy recomendando a mis amigos Que tiene caramelo Es cerveza rubia con caramelo Ah, patagonia Me encanta patagonia Alto chivo Pero es riquísima, de verdad Vamos a terminar Vamos a ponerlo un poquito serio ¿Cómo hacemos? Vamos a ponerlo un poquito serio Recién presentamos un video Vemos de fútbol El fútbol ya fue El fútbol no existe Que se suspenda el fútbol Que no se juegue más Vamos a jugar Argentina País de béisbol No, rellanguilante De béisbol es De béisbol Básquetbol Vamos a... Recién presentamos un video De que cuatro chicas estuvieron con 17 tipos Fue esa famosa fiestit Orgía Llámalo de la manera que quieras Cada uno hace con su cuerpo Como decía un amigo Cada uno le da... Cada uno... De su culo Hace de su culo una pipa Le da de fumar a quien quiera O sea, cada uno que haga los... Yo lo que voy es Yo estuve viendo en ese video Y que en notas que le hicieron a estas chicas Que hubo miles de comentarios El 95% de los comentarios eran De mujeres bardeándolas Sin respeto Le hacían de todo Las trataban de todo Y yo vuelvo a decir A un tema muy de actual Que hoy a la mujer no le... Hubo programas de televisión Franchera El personaje con la nena Que no se podría hacer más Hoy Sofobi Las comedias de Sofobi No se podrían hacer más Las de Hernando André Que le pegaba a la mujer Hoy... Hoy Hernando André Hoy Hernando André Si le pegaría un cachetazo En una telenovela Lo bajan antes de subir Lo llevarían preso Entonces, hoy que se hace una... Digamos, que me parece perfecto Que no se codifique a la mujer Me parece perfecto Todo ese tipo de cosas Pero... Ustedes Las miro a los ojos Las miro a los ojos ¿No son las que más bardean a las mujeres? Depende como la mires Yo creo que somos... Y lo vuelvo a repetir Me parece que nosotras opinamos de todo Y siempre tenemos muchas cosas para decir Los hombres... Si, no, listo, ya está Se acabó la conversación En cambio, las mujeres Siempre decimos muchas más cosas Y lo que decimos Y más con este tipo de temas Que están como muy a flor de piel Y comentamos lo que nos parece La mujer también tiene un criterio sobre el hombre Obvio Por cómo lastima Por sus acciones Por su manera de ser Por esconder Por no ser sincero Por cómo está hecha la sociedad Por cómo nos criaron Totalmente Todo viene igual Pero creo que lo que va Claudio Capaz que... Igualmente digo esto Por ejemplo Ayer pasó una cosa Ayer pasó una cosa muy grave Por ejemplo Un señor mató a un nene de 10 años ¿Por qué? Porque la mujer no quiso volver con él Es más La mujer volvió Con el marido anterior De la cual el hijo Y como no volvés conmigo Mato a nuestro hijo Y después se suicidó Digamos que La mujer a ese extremo No iría nunca La mujer no mataría Para ese nivel Hay casos Hay mujeres asesinas No, pero hay casos Vibración como que es una posición De energía Vibración muy baja Muy oscura Donde no puede salir él Y no puede salir ella Imagínate él Actuando de esas maneras Y un padre corriendo Por su hijo Y se... Tuvo un accidente Vos tenés Una vida Una historia Momentos vividos Sos separada Tuviste vivencias ¿Cómo se controla Una persona Por ejemplo Un hombre Que vos le decís que no E insiste Insiste Acosa Posesiona Molesta Te toca timbre cada rato Tenés que cambiar el celular Tenés que mudarte ¿Cómo controlarías Vos un hombre así? Tomo medidas Busco Primero A la policía Trato de llegar al resultado Y si no Sale la guerrera Y bueno Si estás fuerte Enfrento Recién dijiste Llama a la policía Lamentablemente En un país sin justicia Cuando vos llamás a la policía Muchas veces pasa Que se te ríen Se te burlan Si yo accionaría Y tengo una pistola en casa Lo primero que hago Es ir y bajarte la 100 Pero como En este caso No lo voy a hacer Ahí se le fue todo el 100 Se le fue todo el 100 Y es que sí Si la policía no acciona Encima si uno hace justicia Por mano propia Es un animal Me gustaría un poco escuchar Ella es jovencita Tiene 18 años Todavía está En el cascarón Decimos los grandes Tuviste un novio Te separaste Creo que no tenés problemas Aceptó la separación Está todo bien Pero en tu corta edad Y que es bueno Uno a veces Las conversaciones de grande También hacen bien Te educan Te forman Si este chico Por ejemplo Empezaría a molestarte Dejá de lado La mando a mi mamá Que lo caga a carterazos Dejá de lado eso Vos Con una nena Porque sos una nena De 18 años ¿Cómo actuarías Ante un caso así? Ante un caso así Este No Le pongo los puntos Yo creo que Si se pusiera violenta La cosa así De que No me dejaran paz Me mandaran mensajes Se me aparecerían En todos lados Y amenazas Este Si bueno Lo primero que haríamos todos Recorrer a la policía Pero Muy pocas veces Accionan Como tienen que accionar Y si no Bueno Este Encargar la situación Porque Si no después Aparece con una bolsa de basura Viste Como están apareciendo Todas las chicas Bueno También pasó Igual gracias a Dios No es el caso Este Un pibe buenísimo No se dio la relación Pero Aceptó Que se cortó La relación Y listo Claro Si Todo Todo re bien Este Igual también Quiero decir No recuerdo el nombre Es más No lo recuerdo Porque ni siquiera Le preste atención A ustedes tres Jueces de Mar de Plata Porque son tres Son tres jueces de Mar de Plata Si los tengo que calificar Los nombro Con el nombre de apellido Hijos de puta Esos son los nombres De ustedes tres Dieciséis años Tres personas La mataron La violaron Las descuartizaron La pusieron en una bolsa Y ustedes tres Tremendos soretes Hijos de puta Dijeron que la chiquita De dieciséis años Quiso estar con ustedes Primero con dieciséis años Tendrían que ir en preso Porque no puede No puede ocurrir Que personas mayores Involucren a una nena De dieciséis años A eso Y está probado Que la mataron La asesinaron La violaron entre los tres Y dijeron Que no tenían causas Que la chica Era una torrantita Y que por eso Estuvo con ustedes Y los dejaron Pena de muerte Le doy yo Solamente por tenencia De droga La verdad Que yo no quiero Pagar jueces así Nuria ¿Qué ocurre como mujer Cuando ves esos casos De que vos decís Vamos a un caso No lo hagamos tan fea Claro Recién estabas jodiendo Yo creo que lo que decías vos De la mujer Es que capaz que Vos estás con tu novio Y pasa una chica Con una minifal Y capaz que son De descalificar Las mujeres Y decías Ves como te miras Mirás a Pú A eso te referías vos ¿No? A ese tipo de descalificación Cuando pasan cosas Tan grosas Eso es lo que quería decir Porque se me vino a la mente Ahora y la verdad Que me sacó Eso es lo que pasó ayer Me sacó bastante En tu caso Vos tenés tu pareja Hace años Vivís con él Tienen un matrimonio Sin libreta Digamos Pero la libreta ¿Para qué la querés? Sin alianza ¿Para qué la querés? Y vos haces teatro Has hecho comparsa Has salido en bolas En lugares O sea disfruto mi cuerpo Y recién decías Por ejemplo Le voy a dar un pico En escena al Pela Y nos rimos Y tu novio está En la primera fila mirando Me pegó ¿Cómo se logra ¿Cómo se logra Conseguir Muchas mujeres dirán Qué bueno Qué tipo ideal es ese ¿Cómo se logra conseguir Un hombre que te dé permiso Y entienda Que lo que haces Es un juego Un trabajo Una profesión ¿Cómo se logra ese equilibrio? Para empezar Y esta es una gran diferencia Mi novio también es actor Entonces cuando yo doy Un beso en escena No quiere decir Que di un beso en escena Sino que también Tuve un montón de horas atrás Haciendo esta escena Y eso también se trabaja Se trabaja personalmente Individualmente Con el otro Y hacia uno Él con sus temas Yo con los míos Porque a mí me pasa también Que él da besos en pareja De hecho Te digo Se le suben encima Los franelean Un montón de días Le encuentro la camisa Llena de rouge Y eso Y eso Se trabaja Yo confío en él Paren, paren, paren Qué lindo sería trabajar Eso en todas las parejas Es que te lo tenés que trabajar Pero son dos actores Es que mayormente Son artistas Son artistas los dos Son artistas Se entienden Se entienden El problema es Si vos sos actriz Y tu pareja no O tu pareja es actor Es más difícil ahí Ahí es muy difícil Porque la otra persona No entiende La pasión que tenés No entiende Que quizá es un trabajo Igual quiero aclarar una cosa Así redondeo esto Lo que vos dijiste recién Más allá de que los dos somos actores Estemos actuando O no estemos actuando Cada pareja Además de ser un mundo Se tiene que trabajar Cada uno individualmente Para después trabajar en la pareja Porque si no No hay pareja que aguante Y que no aguante Pasando la etapa del enamoramiento Porque si no Es una batalla campal Y en vez de disfrutarla La padecés ¿Y qué pasa? Cuatro chicas Paseándose con el culo ¿En qué termina? En un bolsito fuera de casa Eso también Igual chicos Se hacen También le aburre Lo convencional Obvio Pero también hay una rutina Hay cosas Perdón chicos Se hacen una joda así Prohibido filmar O sea Dos son cuatro Pero bueno Al margen Como toqueros de Chaco Se hacen una joda así Inviten que con el pela vamos Les toca Les toca el cajón ¿Cubano era? Lo que sea Peruanos Me Es una nueva El cajón chaqueño Vos tenías Tu novio Que era más o menos De tu edad Más o menos Son chiquitos los dos Para nosotros Que somos Apenas diez años más Yo cuando nací No había ni luz ni gas En el mundo Él era modelo también Sí La separación ¿La separación no fue por celos O sí? ¿Por celos? No No Creo que fueron otras cosas Igual Este Pero Vos has hecho book En lencería En malla Todo eso ¿Te decía algo Él o te lo permitía? Vamos Siendo modelo Es que Como te vuelvo a repetir Es complicado Este Cuando la otra persona No No es actor No No entiende tu mundo ¿Él no era modelo? ¿También? ¿Cómo dijiste vos? Sí Pero Es otro rubro distinto Y como que no Igual también También cabe aclarar Que la confianza En uno mismo La vas teniendo A través de los años Y a través de los porrazos A los 18 19 años Por más seguro Vos mismo que estés Y por más que estés Es que sí No falta aprender Un montón de cosas Un montón de cosas Tal cual Yo sí Yo tengo 22 años Y recién Esto es solo Esto es solo Para entendidos Esto es solo Para entendidos Hay que hacerle Un monumento a Elena ¿No? Una génera Hay que aprenderle Una velita Hay que hacer San Elena Ahora hablando En serio Hay muchas cosas Como dice ella Que yo Las vivo Y las entiendo ahora De esta manera Antes ni en pedo No Si a uno le iba Cambiando la cabeza Antes no se me cruzaba A meterle los cuernos A mi mujer A mi novia Contemos algo Contemos algo Yo soy 30 años Fiel No sabía lo que era Hacerle así A nadie Contemos algo A la cámara De él Lo cuento Porque lo dice él Él es una de las pocas Personas Que por su Religión Y su forma de pensar Se casó virgen A los 17 años Y a los 23 ¿Quién diría? ¿Quién diría? Hasta los 30 años Fiel total Me separé a los 33 Después me pusieron Con él ¿Puedo contar una anécdota? ¿Te casaste virgen? No Todavía no me casé ¿Te querés casar? Nosotros somos vecinos De barrio Nos encontramos Después de tanto tiempo Che vos vivís en el mismo Sí Casualmente Yo iba a una Era su clienta En una farmacia Para, 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 para ¿Clienta? ¿De clienta? Eh, no, 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 clienta Trabajaba en una farmacia Trabajaba en una farmacia Y todas Sonó feo Era mi clienta Todas mis compañeras de secundaria ¿Qué va a decir? Verá, todas mis compañeras de secundaria Estaban muertas Por el pelado de la farmacia Y yo pasaba Era flaquito Antes era lindo Pero siempre pelado Siempre pelado Entonces yo decía ¿Quién es? ¿Quién es? Mirá ¿Quién diría? Chicas Se sigue acá abrazándolas Pero ahora estoy en una de baicle terrible Me agarró en el peor momento ¿Saben a qué está abrazando Nuria? A uno de los bailarines Y los chicos De la ola está de fiesta De Flavia Palmero Era uno de esos chicos ¿14? Parecía más chico Sí, con Nicolás Cabré Valera Britos Agustina Cherry ¿Qué le ha ganado? No, 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 no No, no, no Por contrato No, hasta el 7 de diciembre Por contrato no puede cantar Bien, gracias Claudio Hasta el 7 de diciembre Por contrato El 7 de diciembre ¿Qué va a hacer? Me va a correr la cara Es más, me dijo que me pagaba Dos cervezas Si decía eso Dale, ven ahí Podemos cantar juntos El 7 de diciembre, Josi Yo sí voy a cantar yo así ¿Qué vas a cantar, Josi? El 7 de diciembre ¿Es sorpresa? Un tango Un tango Un tango Súper roto La punta que tiene Menos tango De chiquiriente Mira Algo arriba Algo arriba y bailado Algo arriba y bailado Algo arriba y bailado No, bailable Sí, un tema así Bien punch Bien punch Bien punch Y nosotros nos vamos a hacer Los sorprendidos Para No firma la mierda Perdón Sí, no firma ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué? Tus sueños Tus emprendimientos Vi un videíto tuyo Que me encantó La señorita me cagó a pedo Al otro día ¿Qué videíto? Perdón No, no, un videíto lindo Lo vamos a hacer después de programar el video Tengo un videíto que está re lindo Elitado Después lo muestro Está muy lindo De ella De ella De ella De ella ¿Qué es eso? Por acá es Fue algo creativo Con una amiga Salimos a hacer fotos Empezamos a filmar Y yo empecé a hacer Como una modelo Digamos Me gusta crear Me gusta diseñar Trabajo con una diseñadora Soy molderista Cozo Soy como una mujer A todo terreno Es la costurerita Que dio mal paso Es la casturerita Sexy hot A Daniel le está gustando Cada vez más A Daniel, ¿no? También Me gusta generar Contenido Juego conmigo Soy maquilladora Me parecía Me parecía Vení, vení acá Vení acá Igual No seas mala Me cagó a pedo el otro día Tomá, calma Porque cuando lo invité Me dije ¿Me dejás ver el programa? Y me dice Escuchame Sacate los teléfonos Del bolsillo Que te hace bulto No te pongas camisa negra Porque esto No te pongas allá Porque esto Ponete, parate más acá Porque estás en... Me dijo de todo Imaginás que tengo Mi ceremonial y protocolo Y soy como Señor coronel Me cagó a pedo Con el látigo Me cagó a pedo Me cagó a pedo Es ama Es ama ¿Vos sabés de moda? A ver Tenés que ponerle un puntaje De cómo está vestido El pela hoy No, yo soy reo Para vestir Me dio la sensación Como de rockero Por eso fue lo que Lo que vi Están diciendo Detrás de cámara La cara de vibrador Del pela Yo lo voy a mandar Al frente A nuestro yo ¿Cómo es la cara de vibrador? La cara de pene No sé ¿Vos sos un personaje? No son todos Acá en la rueda De la mesa Me gusta Acuario El primero de febrero Muy bien El signo de acuario Es un signo de aire Muy mental Muy pasional Yo soy ascendente En acuario Y somos muy analíticos Nos auto Y coteamos De ciertas cosas Pero nuestro corazón Es todo Y nuestra familia Es el potencial de vida Y fíjate Que va a todos lados La mamá Va a todos lados Con la mamá Tenemos una picardía De ser libres Que no nos casen por ahí Mirá vos Mirá que hay un globo allá Hay varios Hay varios Mucha bola no la doy Pero de cáncer soy Bueno cáncer es un signo de agua Yo tengo mi luna en cáncer Y es muy para adentro Son muy de hablar De conectar De fluir Y les encanta La parte sensible de la mujer No sé si es en tu caso Esa parte Yo sí ¿De qué signo sos vos? Acá El camarógrafo Editor Soy el escenario Me encanta que me vea todo el mundo Hola ¿Qué tal? Brillo En todos mis sentidos Y es muy incondicional Lea ¿Tu signo? Virgo Virgo es un signo Antes de Libra Es un signo muy terrenal De tierra Quiero eso Y quiero eso Quiero eso Quiero eso Quiero eso Y así Caballito de batalla Igual que Capricornio Que es de la misma manera Con un signo Avasallador Que voy para adelante Y es una persona Que siempre va a tener abundancia ¿Abundancia? Sí Y la panza Y bueno Yo soy un signo de Libra Que es un signo de Venus Que me rige el amor La sensualidad Bueno todo Aguante Venus Carajo Venus es el canal El canal no Y Venus es símbolo también De pasión Los hombres son de Marte Las mujeres son de Venus Algo así Para que la gente El hombre es de Marte Nosotros igual tenemos Nuestro Marte Nuestro Venus Y tenemos toda una carta natal Astrológica Bueno El hombre es de Marte El hombre rige Marte O sea que cuando te dicen Cuando una mina por ejemplo Hay una mujer siempre que decís Che tiene más de hombre Y ella tiene un poquito más El hombre tiene un poco más afeminado Es lo que más desarrolló A ver Por lo que vos estás diciendo Por ejemplo El otro día Perdón pero Me distrago porque atrás está Es una joda atrás ¿Qué desarrollo? Lo más masculino Bueno porque tiene su Marte más desarrollado Hay que ver su carta Y cómo está construido Ahí me encanta todo eso Vos que sabes mucho de eso Te quiero hacer una pregunta El otro día Encaré una chica Y la chica se ve que no le guste Y me dijo Tómatela Marciano Entonces el hecho de decirme Que era de Marte Que me tengo que poner contento O cuando me dijo así Fue un piropo Fue un marciano Que eras de otro planeta Sí Fue un piropo De Marte Fue un piropo Que sos demasiado para hacer de acá Me dijo que eres de Marteano Me dijo Capaz que era astróleba también Quiero decir Que Quiero decirle a todos Que yo Lo que vos decís Esa personalidad avalladora Avalladora Que las mujeres se pelean por mí Siempre Qué grande Serio Yo no lo quiero Yo no lo quiero Yo tampoco Tíralo vos Tíralo vos Tíralo vos Todos se pelean por mí Dale a las cámaras Tus redes sociales Julio Coronel Natalia Julio Coronel Natalia Están anotando No le das las manos Y el Instagram no es así El Instagram es medio nato Porque ese es personal mío Y tengo cosas más De familia Ah Que tengo el honor de tener Tengo el honor de tener Tu personal En realidad tengo dos Instagram Cuántos números tenés A la cámara Con cara bonita Con cara linda Tus redes sociales Así van a notar En cámara lenta Dicen Por si no se escuchan Melanie Mata Ruiz Es el Facebook Y el Instagram es Melanie Ruiz ¿Conceta? Ya está Me preguntan cómo se escribe De otro lado ¿Cuántos seguidores tenés? En Instagram tengo 10.000 ¿Diez mil? Y en Facebook tengo 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 10.002 ahora No sé Tengo 4.000 seguidores Y de amigos no sé Tengo un montón En Facebook ni idea Y Twitter Pero dices hace poquito Así que no tengo que decir nada No sé Decir a tu Instagram Ah Mi Instagram Javier Bajo Pela Creven Y el Facebook Javier Alejandro A ver Mirando la cámara Hace tiempo Que se ponga Ya está pasando ahí El pela Nuria Anota Yo voy a hacer una confesión Instagram lo tengo hace muy poquito No soy muy ducha con las redes sociales Tengo apenas 200 seguidores 9 publicaciones Así que Imaginate Por lo menos En Facebook Arroba No voy a hablar Que 59 ¿Por qué 59? ¿Qué? ¿Por qué 059? No 0909 ¿Por qué 09? No me acuerdo No Ojalá ¿Cómo es el tema de En numerología? No dijo las redes sociales No dije las redes sociales ¿Viste? Ya me clausuran No quieren que tengas más Nuria Blanco 09 Ese es el Instagram Y ahí estamos ¿Cómo es para ir cerrando Que ya no tenemos que ir Eso de numerología? Números espirituales Como nosotros Que somos Televisión Oc 33 ¿Viste algo que dijiste 33? Me encantó el número Televisión 33 Eso va para vos Ella dijo que 33 Un número maestro El de Jesús Son 11, 22 Que lo estoy viendo allá 11, 22 y 33 Tu número de De luz trascendental Espiritual ¿No? O sea quiere decir Que para el 2019 El canal 33 ¿Dónde va a estar? En No sé ¿Dónde? Bueno Ah Sí Eso va a crecer muchísimo Vas a crecer De estatura Bueno gente Nos queremos despedir Espero que lo hayan pasado bien ¿La pasaste bien? Excelente Muchas gracias Un placer ¿La pasaste bien? ¿Te gustó? ¿Vas a volver? Bienvenida a ser ¿La vas a traer de vuelta? Producciones de fotos Que nos muestren lo que está haciendo Tiene un montón de producciones de fotos Este vas a hacer dentro de un poquito Se va a hacer un book Se busca fotógrafo A ver mi amigo fotógrafo Se busca fotógrafo Se busca fotógrafo Se hace el book de onda A la compañera acá Listo Listo Mirá que ya está ¿Viste? Está firmado Listo Ya está Ya está Conseguimos fotógrafos Déjame la gracia nena Hablamos Hablamos de todo un poquito hoy Hablamos de las mujeres Hablamos del bloque femenino Ustedes hablaron todo lo que quisieron Hablamos un poquito de fútbol Esto que está pasando No sabemos cómo va a terminar esto El próximo programa Capaz que tenemos un resultado O no O que explotó el planeta No sabemos qué va a pasar Hablamos de estos casos De estas chicas No, no Ya está Ya terminó ahí La semana que viene Vamos a tener otro lindo programa Siempre con gente linda Siempre rotando a la gente Rotar significa energía Rotar significa Dar vuelta a todo No significa Que uno no sabe lo que quiere Dar vuelta a todo Significa que uno está buscando El equilibrio justo Donde adecuarse Y donde saben mejor las cosas Por eso El programa es Atrevidos OK Síganos en redes sociales La página Atrevidos en el aire Mi nombre es Claudio Aval Arroba Claudio Aval O Claudio Aval Facebook Claudio Aval Instagram Claudio Aval Todo Claudio Aval Por una sencilla razón Me llamo Claudio Aval Cualquiera Perdón Un beso grande A Pablo Roy Que está enfermito No a eso iba Quiero mandar un saludo Pablo Roy No pudo venir Acá la gente comentaba Sobre todo él Dijo No, no Como ibas a hablar de fútbol Te cagaste Hice una pregunta Dijo No será que no quiso venir Porque venía No Otro Otro serruchito Porque venía el periodista Bostero Fue una pregunta Y Agostina te quiero decir Que vos nunca tuviste Un bloque propio Y ella sí Uuuu Agostina Querida Nunca tuviste No seas malo Qué malo que sos Así que Gente Miramos todos a la cámara Preparando el barro Saludamos cual princesa Que somos Y somos príncipe Nosotros acá Saludamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Sigan Arroba Televisión Guión bajo 33 Arroba No, como ese No me permití Decir tu otra lengua Atrevidos te va a salir Pongan Pongan algo Atrevidos en el aire Síganlo a Yossi Que tiene todos los programas Que tiene todos los programas Sabidos Acá seguimos Vamos a seguir todo el verano Vamos a hacer un reacondicionamiento De todo Pero la televisión digital La televisión digital Nos vamos Nos vamos A Mar del Plata A Tierra del Fuego En Alpargatas Nos vamos a su lado A donde Santa Cruz ¿Cuándo nos invitas a Santa Cruz? Nos vamos a toda Santa Cruz Por Dios Y pueden ver un poquito Lo que es Caleta Olivia Sí El Calafate Río Gallegos El Gregores Hasta Tierra del Fuego Bueno, se viene Se viene Canal 33 Federal Muy pronto Nos vamos Federal Chau Hola Cualidad Gracias por ver el video.